Bueno, aquí estamos de regreso. Ninozka y Wilfredo están conversando con nosotros, con ustedes, sobre esta historia de sus vidas. Ellos han querido compartir toda esta experiencia. Que yo pienso que este caso que hemos escuchado de Ninozka no es el único que vamos a escuchar. Hay muchas personas que van al matrimonio con estas confusiones, pero aquí se necesita también de un hombre que sea capaz de comprender esa realidad. Me gusta que la actitud de Wilfredo nunca fue terminar con el matrimonio, tú decías. O sea, que esto nunca llegó a ser una razón que tú entendieras que no valía la pena continuar el matrimonio. No, para nada. Porque tú eras el más afectado en la situación. Ni nunca llegaste a plantearle a ella que una condición para continuar el matrimonio es que ella cambiara. No, no, tampoco. Tú supiste esperar con paciencia y darle el tiempo a Dios para que Dios transformara su mentalidad y ella pudiera entender que no había nada malo en lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, fue todavía más profundo porque, aunque en principio a mí me sorprendió, digamos, la reacción y podía hasta haberla culpado, casi a los dos años de matrimonio donde ya teníamos un hijo y ella embarazada del otro, en la misma parroquia de María Osciladora, fue un sacerdote y habló de la sexualidad. Y entonces, ese sacerdote separó a la pareja y dijo que habláramos de cómo nos sentíamos uno con el otro. Cuando ella me dijo a mí cómo se sentía conmigo, yo que creía que todo lo hacía bien en ese aspecto, y ella me dijo cómo se sentía. Entonces yo dije, pues, yo estoy equivocado. Yo en realidad estoy creyendo en una cosa y es otra. Entonces me di cuenta que yo también tenía que cambiar. Entonces la iglesia me fue buscando porque no se nos habla de psicología masculina ni psicología femenina. Entonces después de ese curso dieron otro en la misma parroquia sobre psicología masculina y femenina y yo comencé a aprender cómo era una mujer, cómo es un hombre. Entonces ya el plan de conquista era distinto. Tengo entendido que ustedes no eran personas de fe. No. No. Para nada. Se casaron por la iglesia porque... Era más bonito. Exactamente. Y porque yo le veía seriedad. Exactamente. Lo veían como un compromiso más serio. Exacto. Pero no porque esa era su fe. No, no. ¿Cómo llega Dios entonces a la vida de ustedes? Muy bien. Cuando nosotros éramos novios, en la otra casa había una pareja de novios también, que nos casamos casi contemporáneamente, y esa persona lo trasladan a trabajar en Santiago. O sea, coincidencialmente a mí también me trasladan a trabajar en Santiago, entonces ninguno de los dos teníamos amigos. Entonces nos visitábamos mucho. Esa persona me hablaba mucho de Dios y de la iglesia. Y yo, como era un lector de libros antirreligiosos, y había conocido algo del marxismo, del comunismo, él no podía conmigo discutir. O sea, yo sabía más de ateísmo que él de religión. Pero siempre me insistía. Entonces esa insistencia de él me hizo, bueno, ya para salir de él, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Un cursillo de cristiandad. Y me llevó a un cursillo de cristiandad, el cursillo 100 en la Herradura de Santiago, en el que, por cierto, estaba también como sacerdote, muy joven, Monseñor Nicanor Peña. No me digas. Hicimos los dos el cursillo 100 en Santiago. Oye, qué bien. Entonces, cuando yo salí de ese cursillo, yo salí loco. Porque había un amor que yo no conocía. ¿Pero qué fue lo que realmente te impactó más? Eso es lo que le iba a decir. Yo conocí el amor condicionado. O sea, yo sentía que muchas personas me trataban bien a mí si yo las trataba bien. Pero yo he encontrado un amor de Jesucristo que me amaba a mí así como yo era, con todos mis defectos. Sin pedirte nada a cambio. Sin pedirme nada a cambio. Entonces decía, pues yo no conozco esto. O sea, a mí me sorprendió. Me acuerdo que una noche amanecí frente a un crucifijo muy grande que tenían. Era desproporcionado. Era casi tan grande como la pared. Y yo me senté ahí a decirle a Jesucristo, pero tú qué haces ahí. Si yo he sido enemigo tuyo, ¿qué debería estar ahí? Y soy yo y tú aquí mirándome. Y entonces comprendí en un diálogo, digamos, espiritual el amor que Dios me tenía a través de su Hijo Jesucristo. Y eso fue lo que a mí me conquistó. Después, el primer problema que yo tuve cuando yo llego a la casa y me pongo a rezar, las burlas de ella. De verdad, te burlabas tú. ¿Qué pasó cuando él llegó con aquella nueva mentalidad que Dios había puesto en su corazón? ¿Cómo reaccionaste tú? Ya yo vivía en un ateísmo que él mismo me introdujo casi en el noviazgo porque al principio yo iba a mí y él me fue sacando. Y ya yo me puse tan atea que no iba a nada. Sin embargo, como él tenía sus reuniones, que tenía que hacer sus reuniones de grupo, yo dije, yo no voy a dejar que se vaya solo. A lo que él vaya, yo voy a ir para yo estar donde él esté. Y por eso fui al cursillo. Para estar a todas las reuniones que él fuera. ¿Y había algo más? Él se paraba a comulgar y yo no comulgaba. Ya. Pero luego hice el cursillo, entramos los dos juntos y ahí ya comenzamos. Y ya gracias a Dios. Como dice la iglesia, el matrimonio tiene dos fines, el unitivo y el procreativo. Una de las cosas que a nosotros más nos ha unido es la apertura a la vida. Nosotros comenzamos, nunca evitamos a los hijos así al principio. Digo así, cuando comenzamos no lo evitamos. Y inmediatamente yo salí embarazada. Y ya la vida fue cambiando. La alegría de tener un hijo, eso es una maravilla. Tuvimos el primero, Giovanni, que es una maravilla. Ella hoy está por España en algo de la iglesia y así han seguido hasta que tenemos nueve hijos. Y una pregunta, cuando fuiste a ese cursillo de cristiandad, porque él tiene ese encuentro personal que él tuvo con Jesús en ese cursillo. Yo lo tuve también. ¿Qué tú recuerdas de ese momento? Yo lo tuve también. Fue una cosa tan grande que me transmitió la fe. La fe que yo viví en ese momento, que fue un año después o menos, no menos de un año, dos o tres meses después del matrimonio, hasta hoy. Eso fue la semilla, las raíces de mi fe están en ese fin de semana. ¿Y qué tú entiendes que cuando estuviste en ese cursillo actuó de una manera extraordinaria en tu vida para que cambiara tu mentalidad? Yo era una persona que no tenía fe. ¿Cómo se pasa de no tener fe a tener fe en un cursillo? ¿Tú recuerdas algo que te impactara? Porque yo digo que todos tenemos ese momento, ese encuentro personal con Jesucristo, te marca. Fíjate como tú recuerdas ese momento en el que tú estuviste frente a aquel, si fijo, tú dices que amaneciste allí. Todo el tiempo allí hubo un diálogo con Jesús y Él hizo una obra maravillosa en tu corazón esa noche. Todos como que de alguna manera recordamos ese momento especial de nuestras vidas donde Jesús nos habló, donde Jesús llegó a nuestro corazón y a partir de ahí hay un antes y un después. En tu caso, ¿tú tienes algún momento? Sentir ese amor de Dios que me amaba así como yo era, yo sentí el amor de Dios. Es tan importante anunciarlo, ese amor tan grande que Dios tiene y que no le exige nada, no me exigía nada, sino solamente me quería. Entonces de ahí yo lo seguí viviendo, seguimos en la parroquia, no solamente el cursillo de cristiandad, todo lo que había en la parroquia lo vivíamos. Lo carismático, yo estaba muy con ellos. Después en las reuniones de pastoral en la parroquia teníamos un sacerdote en la parroquia que era un santo sacerdote. Yo hasta he escrito a los salesianos diciendo que debieran mandárselo al pape y se lo diga al cardenal, debieran declararlo santo. El padre mayoral ya está en el cielo. Y él pues nos enseñaba y nos transmitía la fe, nos daba un curso de mentalización cristiana hasta que nos dijo, mira aquí lo que se necesita es ser un catecumenado y ahí gracias a Dios ya pronto llegó aquí y el camino no catecumenado. Entramos y tenemos 42 años ahí. Qué bueno, qué hermoso, ¿verdad? Poder tener una experiencia de tantos años en los caminos de Dios. Ahora, a mí me gustaría antes de terminar esta parte, saber cómo ustedes entienden que Dios, la presencia de Dios en su matrimonio los ha ayudado a ustedes en su matrimonio a superar las situaciones aquellas que los separaban. ¿Consideran ustedes que Dios ha sido indispensable en el matrimonio de ustedes? Totalmente. Porque el hecho es el respeto al sacramento. El matrimonio en la iglesia es un contrato matrimonial en el que cada uno hace su compromiso y es el único sacramento donde los únicos actores son los que contraen el matrimonio. Entonces, yo realmente me entregué a ella y ella realmente y voluntariamente y libremente se entregó a mí. Entonces, nosotros nos entregamos uno a otro y dijimos que era para toda la vida. Entonces, no nos podíamos plantear otra cosa. Han venido disgustos entre nosotros. Siempre lo habrán porque estamos vivos y somos diferentes. Pero cuando vemos el contrato yo dije, no. Yo dije que iba a estar con ella en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y eso está muy bien dicho porque en la salud primero y la enfermedad está llegando ahora. Pues para mí ha sido algo que el anuncio de Jesucristo en mi vida, que la iglesia me ha transmitido el querigma de decirme esa presencia de Cristo que ha muerto por mí, que ha dado su vida para que yo la tenga. Entonces, esa vida que yo he recibido, el amor a Cristo, que dice amense como yo les he amado. Amar al otro como Cristo os ha amado. Y yo digo, Dios mío, cosa tan grande. Entonces, cuando hay algo que a mí no me gusta, yo siempre recuerdo eso y digo, Wilfredo, no, Wilfredo, tú eres Cristo y yo te amo. Yo amo a Cristo cuando no puedo con Él. Lo veo como a Cristo y puedo vivirlo. O sea, la fe ayuda a uno, mire, con el problema que haya. La fe y Cristo es más fuerte que todo. Amén, así lo creemos. Porque así hemos vivido hasta este momento que ya son todos esos años y todos esos hijos que tenemos. Vamos a hacer una pausa porque vamos a continuar con ese tema, ¿verdad? Para que nuestros amigos se den cuenta de qué tan importante es cuando decimos Dios es indispensable. Dios. Y en el caso de ustedes, como el nuestro, como el de todos, lo ha sido para poder construir un verdadero matrimonio. Así es. Vamos a hacer una pausa nuevamente. Regresamos seguidos, amigos. Gracias. 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 Gracias.